¿Qué es el tubo burdon? Este es el tubo burdon, lo tenemos por acá, este es el tubo burdon, este que estoy acá dibujando en rojo, que se enrolla por así decirlo, y se desenrolla tal vez no con tanta intensidad como el ejemplo que pusimos ahí del niño, pero es este movimiento que se tiene para detectar la presión. Entonces aquí podemos ver algunos componentes ahí del burdon, realmente el elemento primario en este caso pues es esta parte que tenemos acá, este es el elemento primario que es en donde tenemos el tubo burdon. Acá pues tenemos otra vista de lo que es el tubo burdon con el burdon en sí y luego la carátula y los demás elementos que son necesarios ahí para que nosotros podamos leer el valor de la presión. Bueno, en cuanto al tubo burdon pues sí existen varios tipos, básicamente esto por la forma en sí del tubo burdon, o sea hay un tipo C por la forma, hay un tubo burdon en espiral y hay uno que es helicoidal. Esto va a depender de las presiones que se quieran manejar y también algunas veces por el fabricante en sí. Y aquí pues tenemos la sección de un tubo burdon como tal, esta es la sección, a veces no se distingue ya físicamente porque a veces los burdon son muy pequeñitos, pero esa es la sección realmente del tubo burdon por donde está la presión, dijera. En esta parte de acá pues tenemos, nos dice acá el sector dentado, esta parte de acá pues es la forma en que el movimiento que ejerce el burdon pues se transmite acá al indicador para que nosotros podamos leer el valor de la variable. Acá pues tenemos ya una forma un poco más real de cómo se ve un sector dentado en un burdon. Los tipos de tubo burdon van a depender como les decía del rango de presión, por ejemplo el tubo C, el tubo en forma de C, ese se utiliza hasta 600 PSI, y un tubo helicoidal arriba de 600 PSI. Bueno acá también además de la configuración realmente actualmente los fabricantes juegan con una gama de materiales en los tubos burdon, por ejemplo para una presión demasiado alta, pues se utilizan tubos burdon de acero inoxidable por ejemplo, o sea donde ahí se necesita una gran presión para que se mueva el tubo burdon. Ahora, ya propiamente en el elemento secundario dijéramos pues hay dos tipos de carátulas, una que es una carátula que se llama manómetro seco y la otra pues que es el manómetro relleno de un aceite. Ustedes pueden ver aquí en el manómetro este de la derecha, se ve en esta parte de acá, se ve ahí que hasta ese nivel llega un líquido, que ese líquido está entre el vidrio por así decirlo del elemento y propiamente el dial. Ese líquido que en algunos casos es de glicerina, que presenta algunos problemas de explosión, y ahí hay que tener mucho cuidado cuando ustedes adquieran un manómetro de esos y en el manual vean que lo que tiene adentro es glicerina, deben tener mucho cuidado que no tenga contacto con oxígeno, ya que si este se llegara a quebrar y hay un contacto ahí, hay una explosión. Últimamente se utiliza también lo que es el silicón líquido, que ese no tiene problema de explosión. En todo caso, cuando ustedes vean un manómetro de estos o adquieran un manómetro de estos, quiero que sepan de que ese líquido es para lubricar las partes internas del manómetro, además es un protector cuando se tienen cambios repentinos o bruscos de presión. Podríamos decir que acá en la medición de presión hay algunas aplicaciones especiales, por ejemplo, si lo que ustedes van a medir es un flujo de fluido corrosivo que se solidifica a temperatura ambiente, no se puede medir con un medidor de presión común y corriente. También si el proceso me produce pulsaciones, esto me va a reducir la precisión de la medición. Ahí tengo que utilizar entonces estas configuraciones. Este primero que aparece acá, en donde lo que aparece es una lira, pues básicamente es una protección en sí, esa lira es una protección para el elemento primario o el burdon que pudiéramos tener en algún momento acá o un fuello o lo que fuere. Por ejemplo, si estamos midiendo un flujo de vapor acá en este que estamos tomando como ejemplo, pues para que el vapor no toque, por así decirlo, vivo acá el elemento primario que está internamente, pues se coloca la lira. Acá va a haber una especie como de sifón, el cual va a haber agua y entonces es un sello, entonces no toca directamente acá el vapor. Ahora, estos otros dos son los llamados manómetros químicos. Los estoy separando acá porque el primero básicamente es una cuestión de instalación propiamente. Estos manómetros químicos son los que me permiten, por ejemplo, medir un fluido corrosivo. Veamos acá por ejemplo el B. Acá en el B el fluido corrosivo puede llegar hasta esta parte acá inferior del diafragma, pero en la parte acá superior, este diafragma está relleno de un líquido, el cual también está lleno acá hasta la parte interior del elemento primario, en el caso de un burdon, de tal forma que el fluido corrosivo solo va a llegar a tocar acá el diafragma. Entonces no va a haber ningún problema con las partes internas del medidor. Podría ser también un fluido que se solidifique, la misma situación. Y bajo el mismo principio pues tenemos este otro, solo que acá tenemos un fuelle antes del medidor y entonces acá igual este fuelle está lleno de un fluido que va por toda esta parte de acá hasta la parte interna del elemento primario. De tal manera que ahí pues protegemos nuestros medidores. Acá pues tenemos una vista ya un poco más real de un medidor químico, en donde pues ahí se mira que tiene un pequeño fuellecito. Aquí pues tenemos una sección ya de un manómetro químico, en donde podemos ver ahí que parte desde la membrana, en este caso esta que tengo acá, el diafragma que vimos anteriormente, y de acá pues ya se va esta parte que está en azul y que yo la estoy repasando en rojo, como ustedes ven, hasta la parte interna acá del fuelle, pues está ese líquido azul, ¿no? Entonces ahí protegemos la parte, esta parte de acá del medidor, porque imagínense ustedes que pusiéramos un manómetro común y corriente a medir un fluido corrosivo, pues lo que va a pasar es que el fluido nos va a salir ahí por el manómetro y no vamos a ver el valor de la presión. Luego cuando el flujo o el proceso que estamos midiendo tiene una fluctuación muy repentina de presiones, pues se utilizan acá los amortiguadores de presión o los estranguladores de presión. Este es un elemento que se coloca antes del medidor, o sea, inicialmente se instala esto y posteriormente sobre esto, por así decirlo, se instalan los, o se enroscan los medidores. Acá pues vemos una vista de un transmisor de presión en donde vemos de que, además de ser un elemento indicador, pues es un instrumento que me está transmitiendo la señal, ¿sí? A otro elemento. Acá pues, a manera de ejemplo nada más, vemos de que tenemos un manómetro en donde la lectura, pues es una lectura digital, ¿sí? O sea, no tenemos una aguja indicadora, pero internamente el elemento, pues puede ser el mismo de los que hemos estado viendo. Ahora, para los elementos que en su elemento secundario, o los medidores que en su elemento secundario tienen una carátula, pues acá les puse algo sobre el número de divisiones que tienen que tienen las carátulas. Por ejemplo, para un dial de 16 pulgadas, ¿sí? Pues tiene 300 divisiones, así sucesivamente. El de 12 pulgadas tiene también 300, ¿sí? Vean ustedes que hasta 8 y medio, pues también se tienen 300, perdón, hasta 6, y de ahí pues ya se tienen 200 divisiones. Bueno, acá pues es fácil ver de que mientras más grande sea el dial, pues mi instrumento va a ser como que aparentemente más sensible, porque yo puedo ver aquí los cambios de presión pequeñas. Mientras que si vemos, por ejemplo, este de 3 y media pulgadas, vean ustedes, aquí pues un pequeño cambio, ya no, yo ya no lo podría detectar muy bien visualmente. Luego, algunos fabricantes incluyen dentro del catálogo, o el brochure, sí una corrección por temperatura, o sea, cuando el medidor es sometido a alguna temperatura, pues entonces hay que aplicar esta curva de corrección. Pero lo ideal es que ustedes soliciten un medidor para un determinado proceso, y que nos funcione dentro de un rango de temperatura, para no tener que estar haciendo estas correcciones por temperatura. Luego, la calibración de los medidores de presión. Una de las formas de calibrar un medidor de presión, pues es este llamado probador de pesos muertos. ¿Sí? Este probador de pesos muertos, pues básicamente tiene una cámara acá, ¿Sí? La cual esta está rellena de aceite en todo este, en todo esto. O sea, acá tenemos un aceite. Luego, acá se tiene un pistón, ¿Sí? Este pistón, ¿Sí? Es el que transmite la presión hacia esta cámara, ¿Sí? Derivado de los pesos que se le van poniendo por acá. O sea, cada uno de estos discos es un peso. Por ejemplo, si acá yo coloco un peso de un kilogramo, dijéramos, ¿Sí? Un kilogramo. ¿Sí? Entonces, acá, la lectura que yo debo de tener en ese momento acá, también va a ser de un kilogramo. Si yo pongo otro peso, digamos, dos kilogramos, pues la aguja se va a deflectar y me tiene que indicar acá dos kilogramos. De esa manera estamos viendo, o comparando la presión que el pistón transmite, y viendo acá que mi medidor, efectivamente, me esté indicando ese valor. Si no me indica ese valor, es que no está bien. ¿Sí? Aquí, pues, tengo una vista de los probadores de pesos muertos. ¿Sí? Vamos a ver más adelante una forma de cómo se calibra un medidor utilizando estos pesos muertos. Bueno, el principio de operación acá de mi calibración, de este, mi medidor de pesos muertos, pues, es el cilindro, ¿Sí? Y el pistón, pues, ejercen ahí una presión sobre esa cámara. ¿Sí? La incertidumbre ahí que, o la precisión que me afecta, pues, si va a ser la fricción que hay entre el cilindro y la, y el, y ese pistón, ¿Sí? Y aquí, pues, me di que la fricción, pues, se reduce por la rotación de ese pistón. O sea, a la hora de estar haciendo la calibración, pues, yo debo de, también de estar rotando ese pistón para minimizar la incertidumbre que me pueda ocasionar la fricción que hay entre el pistón y el cilindro. ¿Sí? Aquí, pues, aparece ahí la, la expresión de cómo calcular el porcentaje de error en los medidores de pesos muertos. ¡Gracias!